Bueno, Logan Paul eliminó a Seth Rollins y estos son los últimos tres miembros del Royal Rumble. Esta es la Universidad del Wrestling. Suscríbete y ese cinturón podría ser tuyo. Así de simple. Marca la campanita. Estamos reaccionando en vivo. Y el camino a WrestleMania. Logan Paul está alumbrando el cartel. Es Gunter, quien entró número uno. Logan Paul y Cody Rhodes, quien entró número 30. Los que quedan en el combate para poder saber quién será el main event de WrestleMania. Lo agarra Cody Rhodes. ¡Cross Rose para Logan Paul! ¡Papá! ¡Lo tiene y lo eliminó! ¡Y es Gunter! ¡Gunter y Cody Rhodes al final del Royal Rumble! ¡Guau! 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 El número uno, el número 30. Los dos en el ring. ¡Guau! Cody está fresquito. ¡Gunter ha luchado con todo el mundo, con Lesnar, con Lashley, con Sheamus, con McIntyre, con la vida! ¡Es Gunter contra Cody Rhodes! ¿Quién va al main event de WrestleMania a los dos finales ahí, luchando? ¡Agarra! Lo tiene, machetazo para Cody Rhodes, directamente en la herida por parte del general del ring. El campeón del continental, Gunter, lo manda contra el esclero. En problema, la pesadilla americana, evada Gunter. Conecta con el puño cerrado en la testa, viene por el segundo, va por el tercero. ¡Uy! Machetazo, cae a la tierra. ¡Gunterra! ¡Papá! Increíble esto, increíble. Lo levanta, cae de pie el gato Rollins. Conecta, perdón, Cody Rhodes. Conectando, machetazo de Gunter. Lo está pillando con todo Gunter. A ver, si Gunter gana, no me molesta. ¡Ojo con eso! No me molesta para nada. Pero era muy predecible que iba a ganar Cody, papá. Era muy predecible. Muy predecible. ¡Demasiado! ¡Oh! ¡Papá! Lo está llevando al límite el ring general. Ahí viene el momento. ¡No! ¡Lo agarra! Venía el Cody Gunter, pero no. ¡No! Hoy como le dejó el pecho a Cody, papá. Miren si se ve el pecho, miren. Miren como le dejó el pecho a Gunter, viejo. Viejo, aguante, Gunter. Aguante, Gunter. La parte de la herida. Miren, miren. ¡Guau! ¡Guau, Gunter! ¡Papá, esto está brutal! Conectando de vuelta a Cody. Con todo, ya no me queda voz de todo lo que he gritado. No está llevando al esquineros. A punto de eliminar a Cody Rhodes Gunter, papá. Totalmente inesperado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¡Apunte a eliminar a Cody Rhodes Gunter! ¡No! ¡Lo eliminó! ¡No, no, no, no! ¡No! Gunter está pateando en la herida a Cody Rhodes. Lo tiene en el apron. Lo podría eliminar en cualquier momento, Gunter. Esto es increíble, papá. El general del ring entró número uno y aún está batallando de tubato con el 30. Cody en el borde de la eliminación. Se está salvando por la nada. Gunter en el aire. Machetazo. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Y con todo el general del ring, papá! Campeón histórico de NXT UK. Campeón actual intercontinental. ¡Miren la doble pantalla, por favor! ¡Au! ¡Con todo, papá! Y ahora le está pateando la parte intermedia. No le está saliendo barato a Cody. Si llega a ganar, no le está saliendo barato para nada. ¡Para nada! Y el evento está recién comenzando, papá. El evento está recién comenzando. No han habido regreso hasta ahora. Nada histórico, aparte de Booker Tick, que ha regresado antes. Seño de fábrico de Goldos. Lo espera. ¡Cody Counter! ¡Cody Counter! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Pensé que se iba. ¡Tiene el hocico roto, Cody! ¡Tiene el hocico roto, papá! ¡Está intentándolo todo! ¡Está intentándolo todo, Cody! ¡La gente está con Cody! ¡Conecta el ring general! ¡Está tratando de volver al ring! ¡No! ¡Oh! ¡Se está metiendo al ring! ¡Se está metiendo al ring! ¡Se está metiendo al ring! ¡Y lo está masagrando Cody! ¡Está dando una buena lucha! ¡Y van cinco minutos de lucha entre estos dos! ¡No! ¡Se dio de fábrica de Goldos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Sí! ¡Se viene! ¡Shuttle Dreams! ¡Shuttle Dreams! ¡Eso es! ¡Shuttle Dreams! ¡Se viene de fábrica de St. Natural! ¡Dusty Rhodes! ¡Goldos! ¡Kick to the balls! ¡Ya! ¡Directamente a las pelotas! ¡Emocionante el final! ¡Machetazo de gol para Cody! ¡Lo raja a Gunter! ¡Contea! ¡Conta! ¡Va con todo! ¡Double patada! ¡Lo levanta! ¡Bombazo de Gunter! ¡Dominado! ¡Brutalizado! ¡Cody Rhodes, papá! ¡Gunter ha luchado! ¡Toda la batalla real del número uno! ¡Y trata de eliminar a Cody! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡La pierde de Cody! ¡Cody Rhodes! ¡Hangir en el aire! ¡Cody Rhodes! ¡Sampada! ¡Está en punto! ¡Está eliminado, papá! ¡Se está metiendo por donde no le queda espacio, Cody! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Se está esfumando el sueño de Cody! ¡Se está durmiendo Cody en el sueño! ¡La dormilona y con la misma fuerza! ¡La dormilona lo está tratando de sacar, Cody! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cody está tratando, pero no! ¡Se salió con teletiempo! ¡Wow! ¡Está buscando altura a Cody! ¡Busca altura por el sueño! ¡Lo recibe con machetazo! ¡Guillotina, papá! ¡Conte el líquido a Cody! ¡No está levantando! ¡Es bot clásico de eliminación! ¡Cody Rhodes! ¡Cross Rhodes! ¡No! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Cody Rhodes! ¡Cody Rhodes! ¡Cody Rhodes elimina Gonte y va a Resomania! ¡Wow! ¡El ganador del Royal Rumble 2023! ¡Cody Rhodes! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es oficial! ¡Cody Rhodes acaba de ganar el Royal Rumble! ¡Señoras y señores! ¡Cody Rhodes va a Resomania a cumplir el sueño de su padre! ¡De su hermano! ¡Y su sueño de toda la vida! ¡Recuerda el podcast! ¡Hace años atrás con la creación de IW! ¡Cuando la gente decía cosas! ¡Yo siempre decía! ¡El sueño de Cody Rhodes! ¡Sigue siendo! ¡Ser main event de Resomania! ¡Y siempre lo va a ser! ¡Aunque sea el dueño de IW! ¡Cody Rhodes siempre va a soñar con este momento! ¡El momento de ser el main event de Resomania! ¡Sí, señores! ¡Cody Rhodes va con nosotros a Los Ángeles, California! ¡Al Sofie Stadium! ¡Al Resomania 39! ¡A enfrentar al campeón de la WWE! ¡Sí! ¡Porque aquí no existe Universal Championship! ¡Aquí no existe esa mierda! ¡Aquí es por el WWE Championship! ¡Cody Rhodes va a Resomania! ¡Va a dominar su reino, Cody Rhodes! ¡La emoción, papá, está a flor de piel! ¡La gente está vuelta loca! ¡Cody Rhodes está subiendo! ¡Está yendo! ¡Está yendo para apuntar! ¡Para cumplir el sueño de todo el mundo! ¡De cualquier luchador en cualquier empresa! ¡En cualquier parte del mundo! ¡Lo que hará Cody Rhodes ahora es el sueño! ¡My father said! ¡Como su padre dijo! ¡Ahí! ¡Bollet Club for Life! ¡Ahí está! ¡Cody Rhodes! ¡Cody Rhodes va a Resomania! ¡Lo hizo! ¡Bollet Club for Life! ¡Cody Rhodes va a Resomania! ¡Mapá! ¡Y lo reconoció! ¡Reconoció los colores! ¡For Life! ¡Como siempre, papá! ¡El Bullet Club para siempre! ¡Ahí está! ¡Cody Rhodes va a Resomania! ¡Va a Resomania! ¡Va a Resomania! ¡Va a Resomania! ¡Va a Resomania!